Hola, bienvenidos. Hoy vamos a realizar esta deliciosa crema de caramelo. Espero les guste y comenzamos. En un sartén vamos a agregar 200 gramos de azúcar, pero se lo vamos a agregar en tres partes. Mientras se forma el caramelo, vamos a ir calentando 200 gramos de crema para batir o nata para montar. Aquí ya se está formando el caramelo de la primera parte. Recuerden que son 200 gramos de azúcar, pero vamos a agregar en tres partes. Aquí ya se está formando. Vamos a agregar otro poco más del azúcar. Esperamos a que se forme el caramelo. Y volvemos a agregar lo restante que nos había quedado de azúcar. Vamos a dejar que se forme el caramelo con mucho cuidado. Aquí ya se formó el caramelo. Le bajamos a la estufa a lo más bajito que se pueda. Y vamos a agregar la crema para batir o la nata para montar. Ya está caliente. Con mucho cuidado vamos a estar mezclando hasta que se integre. Esta crema de caramelo queda deliciosa. Queda muy firme. Su consistencia es para rellenar postres, pasteles y decorarlos. Si la quieres la crema ligera. Depende de la consistencia del caramelo que realices. Aquí ya está listo. Le apagamos a la estufa y agregamos 160 gramos de mantequilla sin sal. Vamos a pasar esta preparación en otro recipiente para integrarlo. Con un batidor de globo vamos a estar mezclando hasta que se integre. Aquí ya se integró. Vamos a pasarlo en un recipiente. Toda esta preparación. Y vamos a tapar con una bolsita. Dejamos enfriar a temperatura ambiente. Esta preparación se conserva a temperatura ambiente, no en refrigeración. Aquí ya está lista. Queda deliciosa esta crema de caramelo. Nos vemos en el próximo video. Saludos y bendiciones.